Ataca a Suiza, la tiene Whitmer, tira hacia adelante, rebotó, le queda a Sandro. Está un pelotazo largo, hacia adelante buscando a Guimarães. Nace el contragolpe de Brasil, la corre a buscar la pelota, Gabriel Jesús. Está jugando por la media cancha, ataca Brasil. La pelota a la punta derecha para Militao. Ahí va Militao, minuto 37 ya, segundo tiempo. Le queda la pelota a Anthony. Anthony hace la pausa, la toca atrás. Va el pase para Guimarães. Guimarães tiró la pelota para Marquinhos. Marquinhos lleva la pelota, están empatando Brasil y Suiza 0 a 0. La pelota viene para Vinny Junior, otra punta izquierda hacia el medio. Va Vinny, tira hacia el medio, el taco hacia adelante, el remate. ¡Golazo! ¡Casemiro! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Golazo de Brasil! ¡Casemiro de volea contra el palo izquierdo! ¿Vale o no va a elevar? ¿Vale o no va a elevar? ¡Casemiro! ¡De pierna derecha! El toque hacia adelante, muy bien efectuado por Rodrigo. Habilitando a Casemiro, que no dudó y le perdió el arco de derecha de tres dedos. Con borde externo de pierna derecha al palo de Sommer, que la miró, que ni siquiera atinó a volar, porque no llegaba. ¡Abre la cuenta Brasil! ¿Vale o no va a elevar? ¡Brasil 1! ¡Suiza 0! ¡Obre de Noveragén dirían los ingleses! ¡1 a 0 Brasil! ¡Ernesto Ortiz! Y lo justifica plenamente por todo lo que había hecho en el partido, el conjunto de Brasil. Faltando muy pocos minutos, se pone en ganancia. Notable, notable la acción, notable Casemiro, que había sido el gestor del gol que le anularon por posición adelantada. Brasil clasifica con este resultado y ya está en octavos. Enojados los hinchas brasileños. Allí claramente el hincha dijo, es etimiño, y después es censurable lo que dijo el hincha, que se vio claramente en la imagen de FIFA desde Qatar. Señoras y señores, minutos 39 segundos, tiempo. ¡Pasa a ganar Brasil, escribano! ¡Que la saque del ángulo! Tremendo zapatazo de Casemiro para poner justicia en el placar, no tanto por el trámite del juego, porque Suiza se defendió muy bien y por el momento se atacó, pero por la... Señoras y señores, abre la cuenta, Casemiro, Brasil 1, Suiza 0. Escribano Martín, José Freitas, ¿qué decías? No, digo que se hizo justicia, no tanto por el trámite del partido, porque Suiza se defendió y por el momento se atacó, pero con lo injusto que fue haber anulado el gol, para mí, mal anulado de Vinicio Juniors hace 10 minutos.